¡Buenas noches! Bienvenidos a este primer capítulo de Municipales CNN, el programa con que comenzamos nuestra cobertura especial de las elecciones en Chile. Claro que sí, los invitamos a ustedes a participar también en este programa a través del hashtag Municipales CNN. Pueden enviar preguntas, comentarios, van a estar participando activamente de este programa a través de las redes sociales. Eso y por supuesto contarles que todos los martes y jueves, desde ahora hasta las municipales, todos los conductores que trabajamos en CNN Chile vamos a estar llevando hasta ustedes, hasta sus casas, los debates más importantes a través de diferentes comunas del país. En Santiago, en el norte, en el centro y en el sur. También vamos a estar en regiones, porque estas municipales son en todo el país. Y hoy vamos a partir con la comuna de Muñoz. Y lo primero que queremos hacer en esta comuna, que además tiene un padrón de 182.000 habitantes y votantes, el 2012 fueron 78.731. Lo primero que queremos hacer es darle la bienvenida a los candidatos y comenzamos entonces saludándolos a cada uno de ellos. Así es. Cristian Villarroel, candidato del Partido Ecologista, 41 años, ingeniero ambiental. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas noches. Le damos la bienvenida también a Andrés Sari, quien es el actual alcalde de Ñuñoa, periodista, 65 años, independiente, pero apoyado por el Pacto Chileamos, renunciado de renovación nacional. Entonces corre como independiente, pero dentro de este pacto, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muchas gracias. Elia Molina, militante del PPD, candidata de la nueva mayoría, 69 años, médico pediatra, ex ministra de Salud. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Y finalmente le damos la bienvenida también a Alejandro Sacur. Muchísimas gracias por estar aquí. Él es independiente, tiene 65 años, ingeniero industrial además entonces y vecino de la zona. Pero antes de ir a la nota, antes, brevemente, ¿quiénes viven en Ñuñoa de los que están aquí? Yo nacido, criado y actualmente vivo ahí. También, viviendo en Ñuñoa. ¿Se cambió Ñuñoa? ¿Por qué no vivía en Ñuñoa? Viví casi toda mi vida en Ñuñoa. Se fue y volvió. Crié a mis hijos en Ñuñoa, me fui fuera del país, volví y ahora vivo en Ñuñoa. Ah, perfecto. Ya. ¿Alcalde? Yo no vivo en Ñuñoa. ¿Dónde viví? Vivo en Las Condas. ¿Por qué? Porque hace muchos años que vivo en Las Condas. Hace 30 años. Entonces, ahora, en los próximos cuatro años, podría pensar de campeón. ¿Si gana o si pierde también? No, si gana, obviamente. ¿Pero tiene que vivir en Ñuñoa o, alcalde? ¿Qué? Tiene que vivir en Ñuñoa, representar a Ñuñoa. La capacidad de las personas no se ve, no se mide por lo que uno vive o no vive. No. Es que yo no voy a dormir a Las Condas. Yo vivo todo el día en Ñuñoa y voy a dormir a mi casa. Es que no conocen la realidad entonces, Ñuñoa. Y lo importante es la gestión que haga uno como alcalde, no si vive o no vive. Yo paso en la calle y en la calle veo todos los problemas. No, no, que no vives tú lo que pasa en la madrugada, en las noches. Eso es diferente. Entonces, ya no empiezo a conflictar una cuestión tan simple. Vivir en Ñuñoa es sentir, es sentir, es sentir, es sentir la calle, es sentir la raíz de Ñuñoa. Yo toda mi vida, a los 65 años, he vivido en Ñuñoa. Bueno, yo no quiero polimizar. Yo conozco hasta el pizarro de Ocas de Ñuñoa. Es mi trabajo y no quiero empezar con descalificación. Es absurdo lo que me estás diciendo. Es decir, yo creo que la autora tampoco vivió en Ñuñoa. O sea, ella en parte sí ha vivido en Ñuñoa, pero no es de Ñuñoa. O sea, Ñuñoa. ¿Por qué yo no soy de Ñuñoa? Hay que nacer en Ñuñoa para ser de Ñuñoa. Pero por supuesto. Yo me casé, me fui a vivir a Ñuñoa en la Villa Frey, crié mis hijos ahí. Hay que defender, pero es que hay que defender de raíz todo lo que es de Ñuñoa. No, porque entonces quiere decir que usted hace a uno que quiere vivir los 60 y tantos años de vida que uno tiene en un lugar. Yo tengo una historia de Ñuñoa. Ahí está, pues. Ahí está el debate cómo va a estar. Yo tengo una historia de Ñuñoa. Sí, pues, válido. Yo trabajaba de todos los consultorios de Ñuñoa por 7 años. Pero sería interesante conocer más de la comuna. Vamos a conocer más de la comuna de Ñuñoa. Vamos a ver una nota acerca de los problemas, de los desafíos de esta comuna. Y volvemos con el debate que ya partió aquí en Municipales, CNN. La mítica fuente de soba a las lanzas, el restaurante El Dante, el bar La Batuta y el teatro de la Universidad Católica. Son lugares como estos los que han transformado a Ñuñoa y su tradicional plaza en un polo cultural y gastronómico. Y sobre todo, en un centro de vida nocturna. Pero la comuna del nororiente de la capital no es reconocida solo por estas imágenes. Ni tampoco por sus grandes eventos deportivos en el Estadio Nacional. Desde sus inicios, Ñuñoa se ha caracterizado por ser esencialmente residencial. Con 225 mil habitantes, es una de las más pobladas del país. Este panorama de la calle Irarrázaval refleja un patrón en la comuna. Calles con decenas de edificios, muchos en construcción. Y es que el hecho de ser la sexta con mejor calidad de vida urbana a nivel nacional, la ha convertido en un lugar mucho más atractivo para vivir. Más aún cuando seis nuevas estaciones de metro se proyectan para el año 2018. Las futuras líneas 3 y 6 serán un avance en materia de conectividad. Aunque también un gran desafío, recibir población flotante de comunas como Peñalolén y La Reina. Además, la nueva construcción subterránea ha elevado los precios de los arriendos, asemejándose a los de Santiago y Providencia. El valor de las viviendas tampoco ha quedado ajeno. Si hace tres años este departamento costaba 30 millones de pesos, hoy el valor es de 63 millones. Ñuñoa es una de las comunas con el gasto municipal per cápita más alto a nivel nacional, lo que se refleja en los 47 kilómetros de ciclovía proyectada, en los casi 5 metros cuadrados de áreas verdes por habitante y en la casi total erradicación de la pobreza. Sin embargo, estas cifras no reflejan del todo lo que ocurre en el sector sur del municipio, donde muchos vecinos alegan, entre otras cosas, falta de áreas verdes, iluminación, escuelas y jardines infantiles. Para ellos, la desigualdad social también está presente entre los niñoínos. La Comuna de Ñuñoa de elementos que hacen sospechar altamente la idea de que ha habido corrupción, si es que podemos llamar corrupción a la elección de ciertas licitaciones donde se eligen las más caras, sin haber razones concretas para eso. ¿A quién está siendo responsable? Bueno, a las administraciones que han estado en los últimos 20 años en Ñuñoa. Entonces, ¿para qué vamos a personalizar el nombre? El alcalde Zabat en el tema de la basura, hoy día hay una serie de denuncias de enriquecimiento ilícito. Yo creo que hay sospechas fundadas ahora. Obviamente que las instituciones tienen que cumplir sus funciones y nosotros, yo por lo menos en lo personal, creo que hay suficientes argumentos para pensar que ha habido corrupción. Ok, Andrés, ¿hay corrupción en el minuto? Yo, mientras la fiscalía o la justicia determine qué es lo que hay, yo no me voy a pronunciar. Yo me hago responsable de mi gestión, de mi corrección, mi transparencia para actuar. Yo no voy a responder por situaciones que viven otras personas y que ellos deben enfrentar. ¿Usted era aconsejal o alcalde? Era aconsejal, obviamente. ¿Usted era aconsejal o alcalde? Yo era aconsejal y yo apoyé la gestión en la medida que a mí me permitía... Alcalde, pero usted era aconsejal, se perdieron los computadores. No, los computadores no se perdieron cuando yo era aconsejal. Hay demasiadas cosas que no se entienden. Los computadores se perdieron cuando yo era alcalde. Pero lo denunció como a los ocho meses después, Andrés. ¿Cómo a los ocho meses? Sí, el computador, Andrés. Oiga, por favor, lea los diarios. No, si le digo los diarios, no estoy diciendo. Eso fue hace seis meses. Eso se tenía que haber denunciado apenas usted, apenas usted asumió. Bueno, apenas se... Ahí tenía que haber sido denunciado. Y los computadores lo robaron y llegó la policía y todo quedó. En una cosa estoy de acuerdo contigo, es que le dejen el trabajo a la fiscalía, a la justicia. Que ellos hagan... No, por supuesto. Si hay corrupción o no hay corrupción. Hay suficientes elementos para sospechar corrupción. Señor Villarroel... Hay sumarios internos. Qué duda cabe que hay problemas de prohibidad y no volvamos, digamos, al pasado. Ya tenemos, digamos, 25 años de administración y gestión a nivel nacional del duopolio, particularmente en la comuna de Ñuñoa, el tema de la alianza. Pero fijémonos, por ejemplo, en el tema de los permisos de obras municipales. Tenemos en este minuto en Contraloría, ¿cierto? Se está haciendo una investigación. Están todos los argumentos, los vecinos... Pero, perdón, ¿de la actual administración o la anterior? Estamos hablando de la actual administración. ¿De señor Sari? No nos vayamos tan atrás. Hace poco, el 11 de agosto, sin ir más lejos, me tocó firmar una carta donde muchos vecinos organizados damos cuenta, ¿cierto? Y hacemos una solicitud concreta de la institución del director de obras. Y yo, la verdad, que quiero hacerle entrega al señor alcalde en este minuto en nombre de muchos vecinos de esta carta para que la lea porque no tuvimos respuesta. No, si esto ya lo recibí. Y esto da cuenta, ¿cierto? De problemas serios en materia de un departamento clave. Estábamos hablando de la explosión urbana, estábamos hablando de muchos de esos temas, entonces acá hay un contexto... Dijemos que responda, Andrés, y... Acá hay un contexto que se ha desconocido. Por tanto, me gustaría que se pronunciara... El cuestionamiento que él señala ya fue respondido por el Ceremi de Vivienda y en este momento está en la Contraloría. Y nosotros no podemos pronunciarnos. Yo he hecho un sumario interno en la dirección de obras para determinar si hubo alguna irregularidad o no. No, mientras eso no se falle, yo no me puedo pronunciar. Están todos los argumentos para alejar, a lo menos, al funcionario en este minuto de su labor. Tenemos que dar garantía a la ciudadanía de que esto es un municipio transparente. No podemos pasar de la historia de los computadores robados, de las licitaciones... A ver, señora Molina, ya escuchamos su punto de vista, escuchemos a la señora Molina, ¿qué opina usted? Porque estábamos hablando de la anterior administración, nos pasamos a la actual. Con respecto a los argumentos que está dando el candidato del Partido de Ecología... Villaruel, Cristian Villaruel. Yo creo que de los antecedentes que yo conozco, porque yo no soy concejala de la comuna, por lo tanto tampoco tengo acceso a toda la información que no es necesariamente lo suficientemente transparente. Y no digo que sea culpa de nadie, a lo mejor así son las cosas, pero sé que hay bastantes sumarios en curso, no solamente este sumario, sé que hay varios sumarios hacia la misma persona. Y yo también comparto la idea de cuando una persona está siendo sumariada por varias cosas, pienso que lo mínimo que debe hacer uno como gerente o como... Y apartarlo del... Es sacarlo del cargo, no digo echarlo, porque hasta que no se manifiesten las culpas, pero al menos una persona cuestionada no debe seguir trabajando en lo mismo hasta que no se aclare la situación. ¿Quién responde, señor Sarri? Después le damos la palabra a usted, pero déjeme que responda a ese punto, porque es justo, es justo leer la palabra. Mientras no haya un fallo o un resultado de la misma persona, usted no puede restituir a nadie. Usted no puede restituir a nadie. Usted no puede restituir a una cárcel, a una persona que está siendo procesada. No, usted no le dice que lo ponga en la cárcel. No, usted no le dice que lo ponga en la cárcel. No, usted no ponga en el asiento a la lado, no más. Mientras no termine el juicio, no lo puede mandar ante la cárcel. Usted no lo puede seguir haciendo, haciendo el mismo trabajo. Yo quiero mirar con respecto a la gente de confía, no cree. ¿Puedo decir que Alejandro puede opinarte también? No, la verdad que yo creo que, Andrés, es verdad, lo que un poco lo que dice la doctora, o sea, uno tiene que apartar o separar de las funciones a aquel funcionario, sacarlo de ahí como para que sea más transparente y limpia la investigación. No vale la pena tenerlo ahí porque siempre se va a estar ensuciando. Por lo tanto, si está cuesta... Ese planteamiento, pero dejemos que termine, dejemos que termine. Lo ha hecho la ciudadanía. Lo ha hecho la ciudadanía. Sí, está bien. A lo mejor si yo estoy de acuerdo con lo que acabas de poner ahí, pero déjame terminar. Porque digo, si está en cuestionamiento sacarlo de las funciones para que el sumario sea transparente, para que no incida absolutamente nadie en la acusación. Y que después la justicia, o con la contraloría de quien haga, haga su trabajo. ¿Por eso la contraloría no está viendo eso? ¿Eso es el fallo de la contraloría? ¿Qué más objetivo que la contraloría? Tienes que apartarlo del... Muchas veces uno hace eso porque la gente... Es que no puedes apartar a una persona que todavía no ha sido sancionada. Andrés, si nadie te está diciendo... Mira, es que los cuestionamientos van a seguir porque él está ahí. Siempre van a seguir. Dicen, y yo te voy a decir, que hay más de mil todavía solicitudes de permiso para autorización de construcción de edificios. Más de mil. Hay dos mil edificios ya construidos. Una persona que está cuestionada no puede seguir en ese cargo. No puede. Tienes que apartarlo. No sacarlo, no echarlo. Sí, precisamente es muy importante tener aquí también la voz de los vecinos. Que la vamos a tener siempre en este programa y precisamente uno de los temas que preocupan a los vecinos es el tema de los permisos, de los planos reguladores y qué pasa con el boom inmobiliario en la comuna. Esto nos contó Julia Ríoseco. Veamos cuál es su pregunta y volvemos al debate. Hola, mi nombre es Julia Ríoseco. Soy Ñuñoína, residente de casi toda la vida. Yo quería consultarles en relación al proceso iniciado de modificación a los barrios. Es una reparación que llega tras un plan regulador que fue impuesto a la fuerza prácticamente hace 10 años. Estuvimos de acuerdo que en una segunda etapa se iniciara rápidamente y de manera urgente la modificación a los ejes viales. Que significa Irraza, Valvescucio, Bustamante, Macul, Pedro de Valdivia. En este sentido, ¿cuál es la mirada urbanística que tiene usted para estos ejes en esta segunda etapa que aún no ha sido conversada y aún no ha sido consensuada? ¿Qué pasa entonces con el plan regulador y con los ejes? Cristian, partimos contigo. Mira, qué bueno que nos haces esa pregunta porque para nosotros es muy importante y es fundamental, creemos, que en la comuna avancemos hacia una planificación territorial sustentable y a escala humana. Y eso hay que valorar las cosas también. Las mesas a las cuales ha llamado el alcalde Sari son muy interesantes, son muy importantes, pero también hay que dar cuenta de que estas mesas no están en toda la comuna. No hay un llamado, ¿cierto?, a una modificación integral del plan regulador. También estas mesas están centradas en lo que es la altura y la densidad. No dan cuenta, por ejemplo, de variables como la constructividad, el distanciamiento, el adosamiento de las construcciones, los antejardines. Por tanto, estamos haciendo la mitad de la pega. La mitad de la pega en circunstancias que la ciudadanía quiere una modificación integral. Demos la posibilidad alcalde que responde. Y le agrego sobre el poder o no que tienen las inmobiliarias en la comuna, si el desarrollo le parece que ha sido armónico o no. Yo sé que usted se viene haciendo cargo de la municipalidad, por eso le invito también a mirar lo que se ha hecho en la comuna. Lo que pasa es que yo partí con esto de la posibilidad de mantener la calidad de barrio con un crecimiento armónico de la comuna. Y ya hemos presentado al Ceremi y hemos congelado todo el sector nororiente. Y en dos semanas más voy a presentar al Consejo para que el 50% de la comuna ya esté congelada. Esa es la labor que yo he hecho y lo he hecho no a la pinta mía. Yo lo he hecho consultando a los vecinos porque yo quiero construir de acuerdo a lo que los vecinos quieren. Y en eso hemos trabajado en forma muy armónica y le consta a la señora Julia Río Seco que yo he sido el gran propiciador de todo este cambio. Perdona, Andrés, ¿por qué congelar y no eliminar esos permisos, esas autorizaciones? ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede? No, porque tienes que ir regulando por sectores. Yo lo hablé con el Ceremi. Tú no puedes congelar toda la comuna porque son todos sectores absolutamente distintos. Mira, hay una... Tiempo atrás te reuniste en el sector oriente, creo que estaba la misma señora Río Seco, en ese... Citaste a todos los dirigentes o sectores para una reunión ampliada ahí. Creo que fueron algunos dirigentes, incluso lo hicieron a puertas cerradas. ¿Por qué no invitaste a toda la comunidad? ¿Por qué no invitaste a todos los vecinos de Niño? ¿Por qué? Pero si a todas las reuniones se invita a todas las juntas de vecinos que corresponden al sector. Pero si fueron absolutamente ellos. Son audiencias públicas. Pero hay un tema importante que acotar acá. Mira, yo tengo una visión. Yo creo que uno puede valorar la apertura que tenía el alcalde Saria en términos de dar espacio a las juntas de vecinos para poder pronunciarse. Yo creo que eso lo valora toda la población. Sin embargo, yo quisiera discutirle, bueno, primero que el 50% de la comuna vaya a estar hoy día frenando el movimiento inmobiliario. Yo creo que no, porque cada semana entran como 50 proyectos a la comuna. Y yo creo que estamos lejos a que de verdad se pueda paralizar este movimiento inmobiliario. Yo creo que tampoco es una forma integral de abordaje de la comuna ir por manzanas o por juntas de vecinos. No creo que está bien. Yo creo que lo que se ha logrado hasta ahora hay que mantenerlo y hay que pelear por eso. Pero yo creo que una comuna tiene que mirarse de forma integral. Casi todo lo que se ha trabajado es en la zona más norte de la comuna. Hay que avanzar de la avenida Grecia hacia el sur y ver cómo podemos ser capaces de abordar de una manera, no solamente de la altura, tal como decía acá el compañero, cómo podemos abordar desde todos los allegados que tenemos en la comuna, que tienen subsidios aprobados y que no se les ha dado sitio para que construyan. Cómo podemos abordar, porque áreas verdes por metro cuadrado como mostraban al principio existen, pero están en pésimas condiciones, super... No, es que la urbanización es una sola, la altura y los edificios. Pero si tú no mitigas, si tú no mitigas, no, es que el plan regulador tiene que ser parte integral de un concepto de urbanización. Ahí está la salud, ahí está el ambiente. Yo congelaría todo y haría un previsito. ¿Qué es lo que quieren los vecinos? Yo siento que hay una tendencia, digamos, acaparar y pensar de que todas estas cosas surgieron de la noche a la mañana. Aquí hay vecinos que llevan más de años agrupados, organizados, dando esta pelea. Esto no nace por una idea, ni por una persona en particular, ni mucho menos por el señor Sari. Lo que quisiera precisar es que hace poco estuvimos en una reunión en la cual el alcalde se comprometió y no llegó, en la Villa Olímpica, donde justamente unos vecinos hicieron un estudio. Estoy hablando de arquitectos, vecinos profesionales, ¿cierto? Y en ese estudio dan cuenta de que todas las edificaciones, todos los permisos que ellos revisaron, todos tenían irregularidades complejas. O sea, la Contraloría Ciudadana está operando y nos estamos dando cuenta, ¿cierto? Que por años acá se ha puesto bajo la alfombra una discusión que es de fondo. La construcción de ciudad no es un tema menor. La Organización Mundial de la Salud dice que las áreas verdes por medio son del orden de 9 metros cuadrados. ¿Cierto? Por persona. Nosotros, sí, por habitante, perdón. Por persona, por eso te lo digo. Y nosotros, en Ñuñoa, lo que tenemos es 5,2, la cifra que ustedes dieron. Es lamentable, te das cuenta, en una comuna que es próspera. Alcalde, le decía recién, Elie Molina, quiero saber si está de acuerdo con su propuesta, si es factible o no, congelar todo y hacer un plebiscito para que la ciudadanía... Es que no es la propuesta de la señora Molina, es la propuesta de la ciudadanía. No, es la propuesta de la ciudadanía. Por eso mismo, la ciudad... Me refiero a que lo acaba de explicitar la señora Molina. Es una propuesta de la comuna. Lo que ustedes tienen que entender es que esto se está haciendo, conversando con la junta de vecinos, con los vecinos. Ya hay más de 15.000 personas que han sido consultadas por el plan regulador. Si esto no es algo que se está haciendo detrás de la puerta. Además, pero me deja hablar... Dejemos que termine, señor Sari, que responda más lo que yo le decía, si está dispuesto a una consulta ciudadana para que decida. No, es que no se puede congelar. Toda la comuna no se puede congelar. Porque un sector es absolutamente distinto. El de las vías sociales no puedes congelar, igual que como congelas acá. Hay que ver el problema de ellos con los vecinos. ¿Qué es lo que quieren ellos? ¿Qué es lo que piensan en el futuro? ¿Y qué es lo que piensa la gente del otro sector? Entonces, son todas cosas distintas, por eso que se va por distintos sectores y ya vamos a completar. En dos semanas más, señora Elia, en el Consejo voy a presentar. Pero Andrés, entonces no prometas... A ver si cuenta. Alejandro, perdón. Dijemos que hable Alejandro que estaba viendo la palabra. Andrés, no prometas entonces juntarte con todos los vecinos, con todas las unidades vecinales de la comuna, porque eso no se va a cumplir. No se va a cumplir. Entonces, tú estás prometiendo algo que no estás cumpliendo. Perdón, los invito a ustedes los martes y jueves. Oye, en la sala de consejos nos reunimos las mesas participativas con todos los sectores de la comuna por separado. Para que ustedes sepan, y yo los invito para que vayan. A ver, yo partí felicitando, digamos, la iniciativa parcial. Es un proceso lento. Ya, yo no puedo entender. Pero mira, tú no estabas hablando de una participación y todo. Yo quiero poner otro punto, como puse el punto de la Villa Olímpica. Quiero llevarlo a la mesa 3, que está en el sector norte, Plaza Ñuñoa. Esa mesa 3 firmó un acuerdo con los asesores del alcalde en ejercicio. Y ese acuerdo, que se escribió con la mano, se está borrando con el codo. Y eso también es otra carta que te la puedo dejar también, porque me interesa transmitir toda esta inquietud, ya que la comunicación, la falta de democracia participativa, es un poco la tónica que está instalada en la comuna. Y no es un tema de sabato, insisto, no quisiera hablar de atrás. Quisiera poner los temas ahora y quisiera construir hacia adelante, digamos. Estás heredando un problema, a lo mejor, que se arrastra desde hace 12 décadas. Sí, pero además hay concejales. Pero es un problema que tiene que ser resuelto. El mismo que estás poniendo aquí. Yo acabo, por ejemplo, de ir la señora Heidi de las Talaveras, en los Talaveras con Eduardo Castillo y Velasco, prácticamente ya andan vendiendo unas casas, 20 o 30 casas, andan ofreciendo por internet. Y la señora, nadie quiere vender, o sea, dice, ¿por qué? El tiempo vuela aquí en las municipales seren y nos vamos a la primera pausa. Hay muchos temas también por debatir a la vuelta. No se vayan. Continuamos aquí en CNN Chile con este programa Municipales 2016. Y este es el momento en que con los candidatos, en esta ocasión, alcaldes de Ñuñoa, esa es la comuna en la que estamos hoy, vamos a revisar temas nacionales porque no solo se elige a alguien que va a resolver o va a tratar de resolver los problemas locales. Queremos saber qué piensan también sobre temas de discusión a nivel nacional. ¿Por qué tipo de personas están ustedes votando en las próximas municipales? Así es que comenzamos con lo siguiente y les cuento a todos ustedes también candidatos que tienen que van a elegir al sorteo un número. Va a traer un tema nacional en el cual tenemos una pregunta. Así es que, ya, ¿quién quiere empezar? No todos necesariamente van a alcanzar a elegir, pero esto es para un sorteo. ¿Quién me dice un número? A ver, Elia Molina, ok. Tenemos del 1 al 6. 2. ¿Cómo van a opinar sobre este tema? ¿El 2? Ok. 2. El tema es aborto. Y la pregunta es, ¿a favor o en contra del proyecto de tres causales del gobierno? Absolutamente a favor. Fue una de las gestoras del proyecto, así que no podría decir que estoy en contra. Creo que es un proyecto que es parte del programa de gobierno que entrega el derecho a la mujer a decidir en tres causales específicas, muy puntuales y muy específicas, a tomar una decisión sobre la continuidad de su embarazo. En tres causales, que es la inviabilidad del feto, el peligro de vida de la madre, de continuar el embarazo y en caso de violación, solamente de esas tres causales, donde habitualmente las decisiones las toma el médico y no la mujer. Esto es un avance, ¿no es cierto? Esto son acuerdos internacionales que en la mayoría de los países del mundo esto es así. Hay solamente cuatro países en el mundo en los cuales estos derechos no se cumplen. Le tocó justo su tema, fue casualidad nomás que le haya tocado su tema como ministro, que le costó más la salida del ministerio. No es mi tema, no es mi tema. Error, error, no es mi tema. Yo soy un médico y soy pediatra, ¿cómo va a ser mi tema? Es el tema que usted manejó como ministro de salud. Pero sí defiendo los derechos humanos. ¡Ay, qué tan sencillo! También defiendo los derechos de las mujeres y los derechos de las personas. Alejandro, vamos a opinar todos del tema. Alejandro, a favor o en contra del proyecto de aborto en tres causales. No, yo estoy en contra. ¿Por qué? Porque creo, en contra pero sí por las tres causales. Si hay peligro para la madre, para el feto, eso podría eventualmente sí. Pero en contra absoluto del aborto. Es un tema de valores. Estamos hablando de este proyecto, no del aborto. Estamos hablando del aborto en estas tres causales en el proyecto que presentó el gobierno. No estamos hablando del aborto libre. No, 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 no. La pregunta es aborto en tres causales. Nos están escuchando los conductores, nos preguntamos en tres causales. Exactamente. Entonces aquí se trata de dominar sobre eso, no sobre otras cosas. ¿Con cuál causal no está de acuerdo? No, la verdad, en el fondo, la causal del peligro, estoy que en algún momento, en algún momento, si está en riesgo el peligro de la madre o del feto, o que viene con malformación, sí, podría eventualmente estar a favor en esa condición. ¿Entiendes? Sí, pero ha sido un aborto por violación, tal vez en esa parte no. ¿Tiene que estar, pero es una mujer que aborta si es violada? Es que no sé. Tiene que ser doblemente penalizada. La violan a los 10 años y además tiene que tener un hijo. No estoy diciendo eso, doctora. No estoy diciendo eso. Es un tema de valores, de principio. O sea, y la mujer no tiene ningún derecho a hacer valer sus propios valores y sus principios. Pero, claro, lógico, que a lo mejor ella no quiere. Ah, pero si esto no obliga. Bueno, por eso digo. Esto solamente le entrega a la mujer el derecho a decidir, nada más. Pero piensa en la mujer también. Piensa en ella, porque a lo mejor no quiere abortar. Pero bien, pues, si no quiere, no quiere. Y eso no quiere. Pero el proyecto lo obliga a nadie a abortar. Es lo que uno dice. El proyecto no es pro-aborto. El proyecto solamente entrega el derecho a decidir a la mujer, nada más. Ok. Cristian. Sí, quería plantear que para nosotros estos temas, digamos, debiesen estar superados en la sociedad chilena. Estamos de acuerdo con las tres causales. Quisiera aprovechar mi tiempo, básicamente, porque me llegó una información por Twitter para saludar a Niki Review, una candidata del mundo trans, que fue golpeada hoy día en Santiago Centro. Así que me acaban de avisar de que ella está bien. Mañana haremos la denuncia respectiva. Ella es representante del mundo LGBT. Y sin duda que las lesbianas, los gays, los bisexuales y los transgéneros, en una administración ecologista, van a tener una oportunidad y un espacio. Así como todas estas temáticas que ya deberían estar superadas por esta sociedad muy pacata. Andrés Sari, ¿a favor o en contra? No sé si en una o en todas las causales a favor o en contra. Y el tema de la violación que se había tocado también. Sí, yo soy de la idea de que la mujer determine qué es lo que quiere para ella. Ella sabrá si quiere quedarse con su hijo que está con problemas para nacer o si quiere abortar. Yo creo que es una determinación personal. Pregunta, pero entonces lo que usted plantea, perdón, candidato, para que lo escuchemos, ¿usted incluso es partidario, entonces, del aborto libre que siempre la mujer pueda decir? Exactamente. ¿Y por acá, Elia Molina, aborto libre? No, yo creo que ese es un tema que hay que discutir como sociedad y creo que no es tema para una elección de alcalde. No quisiera trabajar ese tema. A ver, ¿usted opina cuando se trata de un aborto en tres causales? ¿Sí lo puede opinar con un candidato alcalde, pero no cuando se habla de aborto libre? No, de verdad que no, porque creo que yo estoy en el tema de las tres causales. Creo que ahí hay una coartación al derecho a la mujer en temas que son muy precisos. Creo que el aborto libre requiere una discusión societal amplia. Y yo voy a estar siempre en esa discusión y voy a dar mi opinión cuando estemos en esa discusión, porque mi opinión particular y personal creo que no tiene ninguna importancia en este minuto. Creo que la importancia es cómo yo me sumo a la discusión democrática y ciudadana frente a un tema que es de interés común. Ok, pero tenemos que pasar al siguiente tema para que podamos ir avanzando. Ya ha quedado claro el cruce de opiniones. Andrés, un número. Cinco. Cinco. Vamos con el cinco entonces. Seguridad. Y aquí la pregunta es si está de acuerdo o no dentro de la agenda corta con la medida que se tomó a raíz del control preventivo de identidad. Algunos dicen que es efectivo porque ayuda a las detenciones finalmente, al labor de carabineros. Otros dicen que es discriminatorio. ¿Qué dice usted? No, yo creo que permite regular. Es una forma clara de poder controlar las cosas irregulares que se puedan producir. Yo pienso que es una acertada atribución que se le puede dar a carabineros porque eso va a dar tranquilidad a la persona que es detenida y en caso que no tenga la documentación también para ver de qué persona se trata. Cristian, a favor o en contra. Mira, en contra. La verdad que esto es parte de una agenda más amplia de carácter represivo que ya la hemos visto en los diferentes gobiernos del duopolio, sea la nueva mayoría o sea la alianza y creemos que en el fondo con más policías y con más atribuciones a una policía que además se le ha acusado en muchos casos de montaje y ese tipo de cosas y no por casualidad sino que por hechos comprobados. Creemos que no debe profundizarse esas atribuciones hasta que ellos sean, digamos, rindan cuenta a la civilidad básicamente porque las últimas declaraciones que vimos, ¿cierto? del director general de Carabineros dan cuenta de que previsión buena para ellos y previsión, ¿cierto? de muy mala calidad para el resto de la ciudadanía. Ok. Elia Molina, ¿usted está tranquila? ¿Está conforme con que su gobierno haya patrocinado una medida como esta que da pie al control de la prevención? No, la verdad es que no es la primera vez que yo me pronuncio al respecto, yo estoy absolutamente en contra. En contra. Y no es la primera vez que lo digo, lo he dicho muchas veces en muchos programas y no estoy en contra por la medida intrínseca. Creo que puede ser válida, pero en este país, que es un país discriminatorio, segregado, clasista, no inclusivo, donde lo más probable y no me cabe ninguna duda que quienes van a ser siempre controlados y a quienes se les va a hacer este control de identidad van a ser aquellas personas que tienen estereotipos y que están estigmatizados porque tienen tatuajes, porque son determinados corte pelos, cierto color de piel, ciertas vestimentas, cierto... Entonces, creo que a lo mejor en países donde son menos discriminatorios podría tener un efecto. Pero en Chile, en Chile, en Chile me parece, exacto, en Chile me parece que es un país que no... No, pues, así es, así es, así es, así es, y así es, porque este es un país racista y es un país discriminatorio, desgraciadamente, la policía, y yo lo viví en carne propia, porque yo sí estuve prisionera y por mis ojitos verdes no me tocaron ni un pelo. Así que yo tengo súper claro que ser rubiecita sirve. Sí, pero a mí me discriminaron también, así que por eso siento eso. Y aún así estoy a favor del control de... Pero dejemos que lo ponte, dejemos que lo ponte. Y aún así, aún así estoy a favor del control de identidad, porque eso permite más seguridad, más seguridad en todas partes. Seguridad en la comuna, o sea, no va a dar... Usted está defendiendo una comuna. Pero ¿qué seguridad le da a usted? ¿Qué seguridad le da a usted? Pero ¿de qué estamos hablando? Que a todos los que usan el pelo de una determinada mamenera, o tengan tatuajes, le pidan el carnet de entidad. Pero ¿por qué a Cristian le dan a... Hoy día los que roban no andan de cuello y corbata, como son los ladrones chivos de todos lados. Yo tengo historia en mi comuna, porque nací, viví y soy criado, y toda la vida he pasado por Ñuñoa. Tengo historia ahí. Y sé que el pedirle el control de identidad favorece y la protección y le da seguridad a la comuna. Alejandro, pida un número para seguir con el debate. Hay ocho medidas para seguridad. Siempre un poco, a veces me gustaría jugar de tres. De tres. Veamos cómo le va con el tres, pues a ver. Tres. Lucro. ¿Debiera ser en las universidades el lucro un delito? Porque hoy día no es delito, está prohibido, pero no es delito. ¿Debiera ser delito y además castigarse con cárcel? A ver, yo estoy absolutamente contra el lucro, sí. Por lo tanto, de la gratuidad, de la educación, absolutamente a favor de eso. Por lo tanto, creo que debiera castigarse de alguna forma el lucro. Como delito, ¿no? No sé si una cárcel, no sé, alguna vez, a lo mejor quitarle los derechos que tiene sobre la administración de alguna universidad, de algún medio. Yo creo que por ahí va el camino para por lo menos no mantenerlo o mantenerlo lejos de ese lucro. ¿El día debe ser delito o no el lucro en las universidades? Bueno, yo creo que la ley tiene que ser específica. O sea, si usted me pregunta a mí si el lucro está prohibido, entonces lo que está prohibido y se hace debe ser delito. Pues si está prohibido... Pero hoy no lo es. Bueno, porque eso es lo que uno no entiende. Pues desgraciadamente en este tema del lucro, en la educación, hay demasiados intereses creados. Yo creo que eso tiene que ver con que quede siempre en esa tierra de nadie entre que se pena, que no se pena, que es lo que es lucro, que no es lucro. Yo soy partidaria de que la educación, al menos la educación debería ser un derecho y lo mismo que la salud un derecho y por lo tanto al menos deberíamos tener todos los chilenos y las chilenas acceso a educación y salud gratuita. Lo que no quita de que pudieran existir sistemas privados, pero que no tengan plata el Estado. Lo entiendo. Andrés Sari, considerando además que en el proyecto de reforma universitaria se mantiene que el lucro sigue no siendo delito, sino solamente el desvío de fondos. ¿Debía ser delito, no? No, yo lo que pienso es que en realidad en las universidades los estudiantes deberían pagar en proporción a los ingresos que tenga la familia. ¿Pero que pague los impuestos que tenga la familia? Ya, pero yo le estoy preguntando por el lucro. Señor Sari, pero yo le estoy preguntando por el lucro. ¿El lucro debe permitirse o no, o sea, debe castigarse o no como delito? El lucro en las universidades. No, no, creo que sea un delito castigar el... No, por supuesto que no. Por eso que lo más lógico sería que yo pague de acuerdo a mis ingresos, la educación de mis hijos. Pero si usted pague el cuento, de acuerdo a sus ingresos, no hay problema. ¿Por eso? ¿Y no es más transparente que sea gratis? Ya, pero estamos preguntando por el lucro. La educación de los estudiantes tiene otro tema. ¿Qué es lo que está educando? ¿Debe ser delito de lucro en las universidades, sí o no? Sí. Debe ser, es un delito de hecho, así está instalado, digamos. Pero es importante que hay que... No, como es delito hoy día. Sí, obvio. Es un delito. Pero ya, pero ahí hay hecha la ley, hecha la trampa, o sea... Debería ser. Debería ser un delito claramente tipificado y además es un tema que la cantinela de modificar esto ya viene hace muchos años. Entonces, vemos nuevamente que los bloques de la nueva mayoría y la alianza, que ya no han hecho los cambios por año, veo difícil que den cuenta de esos cambios y lo que nuestro país necesita. Y la comuna necesita. Elegí un número. ¿Número? El 6. El 6. El 6. Vamos con el 6 entonces. A ver. Marihuana, ¿a favor de la despenalización del consumo? A favor de la despenalización del consumo. En cualquier ámbito. Promoción del uso medicinal, ¿ya? Y me comprometo, al ser alcalde de Ñuñoa, a trabajar un convenio que permita el acceso de este fitofármaco a la ciudadanía. En particular, a la tercera edad, ¿ya? Y al incremento, digamos, de la cultura canábica en nuestra comunidad. Quiero corregirme una cosita brevemente, específicamente de despenalización del autocultivo, porque el consumo privado hoy día no está penalizado. O sea, quiero hacer esa corrección de inmediato. Sí, obvio. Antes, no, yo en mi vida fumé marihuana, pero si es útil para la salud, yo le permitiría que tenga acceso a la gente. No entendí, ¿fumó o no fumó? No, 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 quería saber si usted dijo, ¿en mi vida fumé? No, nunca fumé. Dicen que es una terapia que es saludable consumir la marihuana. ¿Y usted la ha probado, no? No, nunca. Ah, ya, es que no entendí, ¿en mi vida sí o en mi vida no? No, en mi vida fumaba marihuana. Ah, ya, ya, toda la razón. Hay estudios categoríos que hablan de que... Bueno, tú estás de doctora, acá estás de todo. No, pero no se trata de eso, como de todo. Si no fumó, yo tampoco fumé. Pero si el punto no es ese, si fumaste no, el punto es como nos planteamos, ¿cierto? No penalizamos, no. Por eso, pero ¿cómo nos planteamos de manera moderna ante una planta que ha mostrado cualidad de curativa importante? Oye, oye, eso nunca habla Alejandro, que si es curativa, que se permita el consumo, ya, obvio. Yo estoy, en verdad, yo estoy a favor de la despenalización, incluso, es más, como decía, como uso medicinal, pero... Cristian Villarro. Cristian Villarro. Pero regulado. O sea, tiene que ser regulado, así, tipo Uruguay, cosa que no sea, por si no se va a desbandar el tema. Yo jamás, jamás fumé, pero eso no quita que estén en contra de los que fuman, porque a lo mejor, como dice Andrés, es medicina insalubable. O sea, ¿tú está a favor de que se despenalice autofutivo, Elia? Bueno, yo creo que el tema de la marihuana tiene varias aristas, por supuesto, en el tema del uso terapéutico. Yo creo que no me cabe ninguna duda que si de verdad se demuestra, y creo que hay bastante evidencia en algunas patologías, estoy absolutamente... Me está preguntando si fumé. Yo no le pregunto, le pregunto a Andrés, pero... Sí, yo he fumado, sí, yo he fumado, poco, pero he fumado. Ah, ¿y? ¿Qué se siente? ¿Se siente bien o no? A mí no me produjo ningún efecto positivo, si no, a lo mejor hubiera seguido fumando, pero la verdad es que... ¿Para preguntarte de cuándo? No, 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 no me hizo, no me hizo, no me hizo ningún, soy bastante, parece resistente, porque no, cero efecto. Pero, pero no puedo decir que nunca fumé, sería cínica. Ok, queremos escuchar la voz de los vecinos, lo decíamos. Cristian Valdivia, es otro vecino de Niñúa que nos plantea un tema de conversación. Hola, mi nombre es Cristian Valdivia, vecino de la Villa Lo Valdivieso Sur, de la comuna de Niñúa. Durante años, a los vecinos de la comuna se les ofreció una clínica para la comuna. Actualmente tenemos un edificio blanco sin ningún sentido. Quisiera saber qué destino social le van a dar ustedes a ese edificio y quisiera saber si la explotación va a ser pública o va a ser privada. Ya, ahí está la pregunta planteada por la clínica de Niñúa, un proyecto largamente anhelado por los vecinos y que no se ha podido echar a andar. Andrés, ¿qué pasa con la clínica? Bueno, esto efectivamente, como dice Estudia, siete años. Se llevaron a dos presidentes, a la presidenta Bachelet y al presidente Piñera, para que vieran la posibilidad de echar a andar esta clínica, no ocurrió nada. El exalcalde llamó a una licitación, no hubo oferente. Yo cuando asumí, a los dos meses, me puse en campaña y llamé a una propuesta pública. Llegó un oferente, que era un grupo de médicos, pero que el consejo lo rechazó porque significaba entregar la clínica por 30 años. Ahora, digo yo, la clínica lleva 7, 8 años. ¿Qué importa que la entreguemos 30 años si tenemos una clínica que está... ¿Me deja hablar o no? ¿Dejamos que termine? ¿Dejamos que termine? Es mi voto que iba a votar si todo el consejo rechazó. Ese es, como decía, es un cemento que está paralizado. Es una clínica que es un lujo y que yo quiero que funcione porque eso es para 200.000 personas de la comuna y eso está abandonado. Y se han hecho todos los esfuerzos para que eso funcione. Yo, en vista que fue rechazado, fui al Ministerio de Salud, le he entregado todos los antecedentes, los planos, para que el Ministerio se interese en este tema. Elie Molina dijo a Cristian, porque aquí la discusión parece ser si la entregan o no finalmente la licitación a privados. Lo primero que yo quiero decir, alcalde, es que no se puede entregar 20.000 millones de pesos porque son como 15.000 de la construcción, más como 5.000 que se ha gastado en mantener ese edificio que es plata de todos los niños y no entregárselo a un grupo de médicos que era uno nomás en realidad, no era un grupo de médicos para que lo trabajen de forma privada. A mí me parece que la plata de los niños y no, al menos habría que preguntarle a los niños y no si están de acuerdo. O sea, yo creo que eso no se puede hacer. Primer punto. Segundo punto. No tienen una clínica de lujo, un edificio que ni siquiera cumple, de verdad, con los principios básicos para haber sido una clínica. O sea, ¿no lo merece el niño? No, yo no he dicho que no lo merezca, como yo no estoy hablando de merecimiento. ¿Usted la conoce bien la clínica o no? O sea, la conozco. Bien, es un edificio vacío. Ya, pues entonces tiene que visitarlo. Usted me invitó a conocerlo, así que le agradezco porque es la única de que yo. No, pero no la dejaron entrar cuando fue. Si me dejaron, no, no. No me dejaron estar en la reunión, pero siempre. Segundo tercer piso son las instalaciones impecables. Tan impecable, pero yo, perdónen que le diga, pero no quiero echarle encima mi título, pero soy una exministra de salud, conozco de salud. Yo creo que tiene harto futuro ese edificio para poder trasladar muchísimas instalaciones. Hay mucho potencial de cosas que se pueden... Ya, pero ¿quién tiene que hacer ese cargo? Porque más encima dicen que no hay plata para nada en el gobierno, entonces ¿quién se hace el cargo? Tiene que ser ahí una asociatividad entre el municipio, el Ministerio de Salud y ojalá que una universidad que lo use como banco clínico. Eso es lo que estoy haciendo yo. Eso es lo que estoy haciendo. Bien, pues yo me alegro que lo esté haciendo, pero usted lo licitó. Si los concejales le habían dicho UPA, ya estaría en manos privadas. Yo me hubiera cortado las venas y les juro. Hoy, pero bueno, más allá de la estrenidad, digamos, de nuestro compañero de panel, yo quisiera plantearle que es súper importante instalar una mirada distinta en la salud, porque no podemos estar permanentemente, ¿cierto?, atendiendo a la gente con pastillitas, ¿cierto?, y ser reactivos, digamos, ante una situación que es más compleja. Por tanto, una propuesta desde el enfoque ecologista es avanzar en un enfoque fenomenológico de la salud, una mirada integral, de tal modo que estas instalaciones puedan ser traspasadas a los vecinos, ya permitan descongestionar los consultorios, digamos, pero con un enfoque de atención primaria de salud. Esto es muy interesante. Les quiero plantear, en algunos países, digamos, y me gustaría que el niño avanzara en esa línea, digamos, la primera receta tiene que ver con un fitofármaco. Luego de eso empezamos a empastillar a la gente, ¿te das cuenta? O sea, estamos en una sociedad enferma y más encima, lo que estamos construyendo son instalaciones para atender y no estamos previniendo. Por tanto, pero déjame terminar, desde ese enfoque podríamos sin duda fortalecer una atención primaria de salud novedosa que se proyecta al siglo XXI. No nos quedemos, digamos, en la atención. Yo lo único, le hice una pregunta, Andrés, que ya que lo licitaron, entonces, ¿por qué no se hizo cargo el municipio, ¿cierto?, con sociedad, con el Estado, o con el Ministerio de Salud, para poder administrar este elefantito blanco? Ojalá no se convierta en el elefantito grande que estaba allá en la Gran Anía, ¿te acuerdas? Porque en realidad lo necesitan los niños y no hay. Yo, es verdad, siento, siento, y me emociona cuando digo que hay gente en el sector de Ezequiel González Cortés, de Villa Cruzgana, de Rebeca Amate, Isabel Riquemes, Rosita Renal, Villa Loalense, y la Villa Olímpica, que necesitan ser atendidos porque están colapsados todos los sistemas. Entonces, ese se está desperdiciando. Había uno, espérame, Andrés, para que te mire, yo creo que vaya a responder bien. Hay un instrumental ahí, que lo retiraron. Lo retiraron, no sé dónde está ese instrumental, esos equipos que estaban ahí. Hay un gasto anual de 300 millones de pesos. Y si eso iba a ser pasado, traspasado, a los privados, digo yo, ¿cómo los ñuñovinos de ese sector, del que yo me cuento históricamente, porque vivo con ellos, convivo con ellos, y paso con ellos, no lo vayan a utilizar? Ok, dejemos que responda. Bueno, el llamado a licitación al margen de los 30 años contemplaba que todos los vulnerables de la comuna iban a ser operados gratuitamente. No tienen que estar dos, tres meses... Déjame hablar. No, no, no es una falacia. El sistema de salud. Mira, charlatanes no quiero. Mira, el enfoque... Perdóname, pero ¿por qué ofende? Esa es tu actitud. Esa es tu actitud. Pero déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar. Pero que responda, yo la asignación a la mujer. A ver, que pueda terminar, Andrés Ari, y mantengamos con un cierto nivel el debate y también las apelaciones entre todos nosotros, ¿ya? Sí, lo mínimo. Se lo digo a usted también, a todos. Reitérame que ya me confundió este hombre. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tómate todo tu tiempo, estamos en televisión. No, 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 te estoy diciendo que todos los pasos que hemos dado son los pasos más correctos. La gente vulnerable, la comuna, en el contrato con estas profesionales significaba que se atendían gratuitamente, incluso intervenió quirúrgicamente en forma gratis. Y el resto de la comunidad, más de 60.000 ñuñoínos que no están en la atención pública de salud, pueden atenderse con el 30% de descuento. Ok, nos quedan solamente 10 minutos, nos quedan solamente 10 minutos del programa y hay una última sección que no queremos dejar pasar, las interpelaciones entre ustedes. 30 segundos para que cada uno de ustedes interpele a el compañero, digamos, que considera adecuado y hay un minuto para responder. Vamos a ser súper estrictos en el tiempo, entonces les repetimos, 30 segundos para una interpelación, a quien quieran, si se repite el interpelado da lo mismo y un minuto para responder. Comienza entonces, Cristian. Cristian, ¿a quién quieres dirigir tus 30 segundos de interpelación? Mira, quisiera dirigir mi interpelación a la señora Elia y centrarme básicamente en una suerte de estrategia, porque ya que estábamos pensando, digamos, mirando más allá de Ñuñoa también, esta suerte de estrategia que yo veo y percibo desde la nueva mayoría, será la alianza en su minuto, en la eventualidad de que pierdan el gobierno, digamos, en las próximas elecciones. Y siento que estas postulaciones, tanto de ella, de la señora Barría, digamos, en el sector sur de la ciudad, responden a una lógica también de ir colonizando comunas donde los operadores políticos van a aterrizar el día de mañana. Entonces yo lo digo con mucho respeto, pero la verdad que me preocupa mucho esta situación. Me preocupa sobremanera porque vemos que hay un desembarco, ¿cierto?, luego en las comunas de los operadores políticos y de quienes, ¿cierto?, trabajan, digamos, y hacen el trabajo sucio, digamos, en esto. Tiempo. Responde entonces, Elia Molina, esperemos que comienza entonces su tiempo. Un minuto para responder. Yo te agradezco un montón tu pregunta, porque en primer lugar te quiero decir que yo primera vez que soy candidata. Tengo cero pasado político, tengo cero trabajo político, cero militancia política como militancia propia, cero pasado como operadora política. Por lo tanto, no cumplo para nada con la descripción que tú acabas de hacer de colonización política en ciertas comunas. Sí tengo una vocación de servicio que la he demostrado a lo largo de toda mi vida, no solamente en Chile, sino que, y no solamente como ministra de salud, sino que como académica en la universidad, como médico en consultorio, como médico en las comunidades. Y sentía a estas alturas de mi vida que correspondía y tenía ganas y tenía todas las condiciones para hacer una entrega y poder transformar esta comuna que lleva tantos años en la derecha de poder entregarle una visión distinta y poder generar un municipio escalomana saludable y equitativo. Alejandro Sagura, ¿quién quiere interpelar? 30 segundos. Mira, yo... Yo no soy política. Le voy a tener una... ¿A quién? A Cristiano, para suavizar un poquito y no atacar tanto a Andrés, porque ya me parece que le han dado como... le han dado muy duro para que descanse un poquito Andrés. 30 segundos. Mira, en Ñoñoa presenta una comuna limpia, sustentable, ambientalista. Y una de tus propuestas, creo que la pusiste, está relacionada con el plan regulador. Tú sabes que el plan regulador ya han construido 2.000 edificios y va a ser... se va a aproximar a lo mejor, si no paramos esto, no lo paramos todos los vecinos, elija bien. Va a generar miles de toneladas de residuos. Tu propuesta, para resolver ese problema de los residuos. Cristian Villarro. ¿Dónde va? Perfecto. Yo lo que quisiera plantear al respecto es primero que en Ñoñoa el tema medioambiental está en quinto orden, digamos. Desde esa perspectiva, el tratamiento de los residuos, se hace un reciclaje que es... hay varios modelos para reciclar. Y el que hace Ñoñoa es de los peores. Eso con conocimiento. Lo podemos conversar después. ¿Cuál es tu propuesta? Te quiero contar, el 20%, el desarrollo, cierto, poblacional, constructivo, promedio en la región metropolitana es del orden del 20%. En Ñoñoa es el 35%. Por tanto, coincide plenamente y se produce, cierto, una cantidad de escombro y todo ese material, digamos, que la verdad que es parte de lo que tiene que estar normado por el municipio. Nos tiene que constar, digamos, que las constructoras van a votar a los lugares autorizados, cierto, y esto no es parte, digamos, de basura y va a aumentar por ahí los microbasurales. Eso no tenemos garantía. No tenemos garantía. No tenemos garantía y quisiéramos saber más de aquello. Las preguntas son 30 segundos, la respuesta es un minuto. Si le preguntan a usted, va a tener un minuto para contestar. Exacto. Andrés Sari, ¿a quién interpela? Tiene 30 segundos para la interpelación y quien responda, un minuto para contestarle. A Cristiano va a preguntar, ¿eres parte de la... Bueno, por eso mismo quiero escuchar una buena charla. Está perdiendo tiempo, va corriendo el tiempo ya. Empieza a correr el tiempo. ¿Qué opinas tú de la desmunicipalización? De la vocación. Sí. Ok, un minuto. Ok, ahí está la pregunta. Bueno, me parece importante que avancemos, cierto, en la desmunicipalización y sin duda también, y en el proceso sin duda tenemos que desarrollar estrategias que permitan incluir a la ciudadanía en torno a los centros educativos. También los centros, digamos, la orgánica que tienen los colegios también pueda tomar resoluciones en torno a los espacios territoriales y se puedan integrar comunidad-colegio. Eso, mientras esté bajo el alero municipal. Sí, aspiramos a que se controle, digamos, como un derecho, un principio. Es fundamental para la educación, para la salud, para tantas otras cosas, tiene que haber un enfoque de derecho humano. Y eso es fundamental. Pasa con el tema del agua, con el tema de los glaciares, todos estos recursos naturales que por ahí los tenemos entregados al mercado, entre ellos la educación en su minuto, deben tener un enfoque de derecho y deben estar resguardados por el Estado. Ok, muchas gracias. Elia Molina, 30 segundos para interpelar y un minuto para quien conteste. Voy a interpelar al alcalde Sari. Le quiero preguntar, porque he estado yendo a los consultorios temprano en la mañana y me llama la atención que adultos mayores estén haciendo cola para tener una hora de atención a las 5 de la mañana, a 6 de la mañana, me parece indigno en una comuna como Ñuñoa. Y yo quisiera preguntarle, alcalde, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué teniendo nosotros una población de adultos mayores tan significativa no se ha generado un modelo de gestión que permita asegurar que atendamos a los adultos mayores en los domicilios o al menos generemos un call center o una oficina que asegure que no tengamos más adultos mayores a las 5 de la mañana haciendo cola? En las próximas dos semanas las reservas de las horas van a ser a través de internet o telefónicamente para solucionar el problema. Y no tener los hospitales colapsados como ocurre en los hospitales de nuestro país y usted fue ministra y formó parte del trabajo en la salud. No, es que el hospital es más grande, es un consultorio. Y están en los consultorios, está la gente ahí, no sentada en las camillas, están sentada en las sillas, los enfermos, está todo colapsado. Y usted tuvo la posibilidad como ministra de salud de haber mejorado eso y no se mejoró nada. Pero ¿cómo? ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué salió del ministerio? Por la declaración, salí por eso. ¿Usted sabe por qué salí? Además la medida de llamar y... Se acabó porque era el minuto para Andrés salir para contestar. Como no le tocó ninguna interplazión, le llamó 30 segundos. Usted quería manifestar algo cortito, tiene 30 segundos. Primero quiero mandarle un afectuoso saludo a la señora Hilda Heger que va a cumplir 95 años. Yo le quería hablar del tema porque era para eso el tiempo. Y a la familia, porque son de la villa, y a la familia Díaz-Baldía que cumple 71 años de matrimonio. Ahora entonces... Los otros, ñuñoinos, déme los 30. Ñuñoinos, recuerden, hay que elegir a una persona nacida, criada, que conozca, que viva, que sienta históricamente la comuna. Alejandro, muchas gracias y muchas gracias a todos por haber participado en este debate. Tenemos una parte final. Nos despedimos con su mejor propuesta en 140 caracteres. ¿La vamos a ver? 140 caracteres no más. Les pedimos que lo escribieran antes, ¿no? Les pedimos que la tienen, la tienen a mano. O si no, la pueden inventar también, pero no más de 140 caracteres, o sea... Su mejor... Sí, claro. La enviaron. Bueno, la vemos. Ya, pero una frase, pero léenla, pero si tiene la pantalla para léenla. Le quiero entregar un... Por favor. Ok. Yo la tengo. Ya, la tenemos nosotros, a ver si nos ayudan desde dirección. Sí, mi propuesta, mi propuesta en 140 caracteres. La necesidad que pudiéramos dar cuenta del documento que te entregué, por favor. Me ha tocado entregarle el documento al alcalde, le tengo una carta acá de la Junta de Vecinos. Te entrego uno a ti también, por favor, déjala, me puedas dar cuenta de aquello. Congelar los permisos de edificación en altura y favorecer un ordenamiento territorial sustentable y a escala humana. Esa es la propuesta. Hashtag Municipales CNN. De Cristian Villarro. Esa es la propuesta. Andrés Sarín, reforzar absolutamente todo lo que tenga que ver con seguridad. Estamos instalando 30.000 alarmas comunitarias. Estamos... vamos a instalar casetas en distintos sectores de la comuna. Se le acabó el... Con todos los implementos nuestros, pero financiados por los vecinos. Ok. Elia Molina. Seguridad, más y mejor salud para Ñuñoa, comuna inclusiva a escala humana. Alejandro Según. Mi propuesta es, para los vecinos del sector del Estadio Nacional, la parte norte, es cerrar el perímetro ante eventos masivos en que ellos corren riesgo permanentemente. Su seguridad, sus propiedades y todo, y sus vecinos y la gente, su familia. Así que por lo tanto, para ellos van esos 147 caracteres. Ok, 147, bueno, señaló la entrada. 140. No, no alcanzamos, se acabó el tiempo. Nos empezamos a mandar saludos todos los días hasta las 12 de la noche. Despedimos el programa, lo siento mucho. Lo siento, don Manuel, el turco de la vida. Ya, les recordamos. Si Minoa quiere seguir progresando, por salir, hay que seguir votando. Ok, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Se nos acabó el tiempo. Recuerden ustedes, seguir acompañándonos. Gracias por la sintonía, por los comentarios del día de hoy. Martes y jueves, a las 10 de la noche, Municipales Serene, de aquí hasta octubre. Este fue Municipales 2016. Gracias a todos ustedes también por habernos acompañado, candidatos por el debate. Y a ustedes que tengan muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal!